¡Hola! Bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo pilla Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipú.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. La Subsecretaría de la Producción continúa con el plan de poda en el partido de Maipú. Ya se podó una gran parte de la localidad de Las Armas y ahora se sigue en Maipú por distintos barrios. El trabajo abarca hasta fines de agosto. En este informe el titular del área también nos anticipa que pronto anunciarán el nuevo curso de manipuladores de alimentos. No solamente peligroso sino que tiene un fin la poda. Es para curar la planta, es para dirigirla, es para evitar problemas también en la circulación diaria que tenemos los habitantes de una ciudad. Los cables. Los cables, los vehículos que rozan la lona o rayan los autos en la camioneta del vecino. Temas de seguridad. Parece mentira pero hasta la planta tenemos problemas de seguridad también, claro. O que tapan y no tenemos visión nocturna, clara. Entonces todo un proceso que al colocar la planta en el lugar que no es el hábitat común de la planta para el cual fue diseñado, pero sí que nos brindan mucha función en una ciudad, se hacen todo este tipo de trabajos coordinados para beneficiar la planta que cumple muchas cosas positivas en la sociedad. Esos trabajos están programados para hacer siempre cuando termina la época de, porque tenemos época de poda, después es una época de siembra y en noviembre hasta todo el verano hacemos el tema de corte o poda de raíz. Ahora, bueno, estamos dirigenciando y programando los cursos de capacitación que tenemos en carpeta. Uno de ellos es el de manipulación de alimentos que parten a partir del 8 de agosto, está programado para comenzar. Así que la gente que quiera acercarse a inscribirse y tratar de ir ordenando con tiempo los cursos para poder ejercerlo en el 8 de agosto, se va a hacer dictado por lo que tenemos hasta ahora en el asilo de anciano o galanciano. Como ellos tienen que capacitar mucho personal, bueno, vamos a tratar de hacerlo ahí, que tienen su cocina, tienen espacio para hacerlo y de paso aprovechar y capacitar todo el personal del asilo de Maipú. ¡Gracias! 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 Atención mamás, estos son los cuidados contra la bronquiolitis. Lavarse las manos con agua y jabón con frecuencia, mantener la lactancia materna, no exponer a los niños al humo de cigarrillos, mantener alejados a los bebés de personas que estornudan o tosen. Los síntomas abarcan, tos forzada, fatiga, fiebre, aleteo nasal en bebés, respiración agitada y piel azulada, dificultad para alimentarse, dificultad para dormir. Ante la menor duda, concurra al CAPS u hospital más cercano. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular, Maipú en concierto. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor, comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 022-68-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Este fin de semana se vivió otra fecha de alta calidad en el ciclo Maipú en concierto, con la presentación del trío del Chino Correa, junto a Sammy Mielgo y Quique Condomí, con un repertorio amplio de música latinoamericana y especialmente folclore instrumental, el trío pasó por el ciclo que organiza Cultura del Municipio. La próxima fecha trae a otro grande del canto popular, Juan Carlos Godoy, el sorsal de hoy. A sus 93 años actuará el 9 de julio. Estuvimos en la actuación del trío y aquí está el informe. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el trío Correa Mielgo Condomí en este orden y estamos esta noche, la verdad que con mucha alegría, compartiendo una de las fechas de este ciclo que hace ya unos cuantos años se organizan en la Municipalidad de Maipú, el ciclo Maipú en concierto. Bueno, nosotros lo que hacemos es música de raíz folclórica argentina, instrumental, con mucha influencia de la música que nosotros hemos escuchado y hemos incorporado a lo largo de nuestra vida, como el jazz, la bossa nova, la música clásica, son todos elementos que juegan dentro de nuestra música y bueno, me gustaría por ahí la cuestión del repertorio y la historia del grupo que la desarrollen los chicos. Mi nombre es Ami Mielgo, soy el guitarrista y acá estamos muy contentos también de estar en Maipú en este hermoso ciclo. El trío nace hace más o menos unos 10, 11 años, grabamos un disco con Quique y con una gran pianista que se llama Lilian Saba, ese fue nuestro primer disco, Pequeñas Alegrías, después hicimos un segundo disco con otra pianista, Ezequiel Mantega, a otro lugar, en trío siempre, con invitados por supuesto, y ahora estamos contentísimos con el maestro acá, con el chino, haciendo el tercer disco que está por salir, se llama Aire y tiene, bueno, versiones de temas folclóricos tradicionales o no tanto y después algunos temas nuestros también arreglados por nosotros y compuestos por nosotros. Bueno, y nosotros hoy esta noche tenemos el gran gusto de traer el nuevo repertorio que estamos preparando, que ya casi en la semana tenemos el nuevo disco que hubiésemos querido tenerlo para esta noche, pero una cuestión de tiempos no tuvimos ese, ya vendremos a traérselo acá a Maipú. Y vamos a presentar este tema del nuevo disco que se llama Aire, en los cuales estamos nosotros tres, el Chino Correa, Sammy Mielgo, y bueno, yo soy el violinista, Quique Condomí, y tenemos el agrado inmenso de contar con artistas como el Horacio Elmon Hurtado en Contrabajo, Germán Gómez en Percusión y Voz, y como cantantes invitados también en este disco tenemos a Laura Albarracín y a Rari Berro Nuevo. Y bueno, también en algunos temas tocó un gran amigo percusionista que se llama Facundo Guevara, así que de todo un poco. Bueno, espero que les guste, que la pasen bien. Tal como dice Quique, no es usual que sucedan este tipo de eventos como es el ciclo de Maipú, y más organizado desde un lugar que es el Estado. Me parece que es importante remarcarlo, porque en general lo que sucede desde los lugares oficiales es que siempre tienen cabida a los artistas de gran renombre. Y el ciclo ha hecho una apuesta más a la calidad artística, y a la innovación, y a mostrar nuevos valores, y que además lo ha sostenido durante el tiempo. Así que me parece que ese es un valor que hay que remarcarlo, que tal vez uno estando aquí en Maipú no se da cuenta, pero en este sistema de relaciones que es todo, cuando uno lo compara con otros municipios, con otros lugares, se torna de un valor realmente importante. ¡Gracias! 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 Te agarran de este lado, te agarran de este lado, te ponen una plaquita, sacan como una radiografía. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No, no duele para nada! No es incómodo, es rápido. En diez minutos, o menos, no sé yo, a mí se me pasó volando. Gracias a Dios te lo podés hacer gratis. Sacás un turno, te presentás a la hora que te citan, y listo. Hacerse la mamografía es prevenir, quererse uno y querer la vida, que es lo más grosso. Si no te haces la mamografía es porque no te querés, es simple, cortita. A mí me gustaría ver a mis hijas recibidas, casadas, disfrutar mis nietos y tener una vida tranquila el día de mañana. Todo se puede prevenir. Es sencillo, los medios están. Si tenés más de 45 años, hacete una mamografía. Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama gracias al diagnóstico temprano. Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama. Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama. Nueve de cada diez mujeres se salvan del cáncer de mama. Continuamos con Jorge Cereceda, el subsecretario de la producción del partido de Maipú Con más novedades para los vecinos Aquí nos adelanta algunos cursos para lo que resta del año Entre ellos, el muy concurrido de jardinería Tal como se pudo experimentar en el 2013 Y también la renovación del acuerdo con Pro Huerta Vamos a los detalles Después tenemos también el curso de carpeta Antes, en julio, que es el famoso curso de jardinería Este año vamos a subir en dos Jardinería 1, que es Todas aquellas que ya cursaron el año pasado Una capacitación de segundo nivel, más completa Y otro curso que es para los que quieran iniciarse Así que están abiertas las inscripciones En la Secretaría de Producción Que se vayan acercando Así podemos programar con tiempo el lugar y la forma de realizar el curso Sí, ya hicimos un preacuerdo con lo que es Pro Huerta Con el INTA Que vamos a trabajar en conjunto Porque ya es un plan diseñado Está en ejecución Así lo único que nosotros vamos a darle el toque municipal Es tratar de hacer los cursos a partir de agosto Para agarrar todo lo que es el ciclo primaveral Que es más fácil por el riego, por el clima y las variedades que uno puede hacer Que lo vamos a hacer con Julia Petinari Y bueno, también orientarle no solamente la parte de producción Para que sea individual en cada casa o en las sedes barriales Sino que acompañado a eso Vamos a determinar una serie de cursos Para agregarle valor a lo que es la huerta Que uno puede hacer conservas de vegetales Que puede hacer otro tipo de manipulación De agregado de valor Para que, bueno, la gente pueda por un lado Prolongarle el uso de la quinta Para el invierno siguiente O para recreación propia de la gente en la cocina Un hobby Un hobby O como un medio por ahí de producción Algún microemprendimiento Que la gente quiere encarar Para agregar un ingreso más a la familia en los hogares Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados Las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video